¿Cómo tener éxito con una pareja internacional? ¿Has querido tener nunca una pareja internacional? ¿O estás en los primeros pasos de una relación con una persona de otro país o cultura? Mira este vídeo para saber cómo lograrlo. Nosotros somos el vivo ejemplo de éxito con una pareja internacional. Y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de nuestros vídeos. ¡Son gratis! Primero de todo, necesitas una pareja, así la tienes, felicidades. Es lo más importante. Si todavía no la tienes, te contamos cómo encontrar una. La opción más fácil es por internet, en páginas web para encontrar parejas de otro país. Pues para practicar otras lenguas. Portales para hablar con gente de otros países y obtener información para viajar. En internet hay una gran cantidad de portales o páginas web tipo penpals. En ellas, tú puedes practicar con gente nativa una lengua que estés estudiando. O al revés, puedes ayudar a una persona de otro país que esté estudiando tu lengua materna a practicarla y mejorarla. Asimismo, hablando con gente de otros países, puedes obtener información para, en un futuro, viajar. O simplemente te puedes dedicar a chatear con la gente y ligar. Otra manera es ahondarse a otro país por trabajo o estudios. Cuando vives en otro país, puedes encontrar gente de otras culturas y puedes hacer el amor. Viajando también es una opción para encontrar un amor interneccional. En cada pareja internacional habrá diferencias culturales. Estas pueden ser grandes o pequeñas. Esto no debe significar ningún problema. Tú tienes que estar preparado para cuando esto suceda. Y ser comprensivo. Si no entiendes algo de tu pareja, pregúntale e intenta comprender su punto de vista. Y dile también a tu pareja que si hay alguna situación o alguna cosa que no entiende, en lugar de enfadarse, que te pregunte. Hay que llegar a un equilibrio y hacer un intercambio cultural. Es lo que pasa cuando se juntan dos culturas distintas en una relación. Pueden ocurrir situaciones muy divertidas. Pero es muy enriquecedor compaginar dos culturas porque se aprende mucho. A menudo visitar a tu pareja es tan fácil como tomar un avión. Otras veces hacen falta papeles. Como por ejemplo un pisado. Para vivir juntos quizá haga falta un permiso de distancia. Muchas parejas tienen que casarse por papeles. Si es tu caso o no debería ser un problema. También te casas por amor. Hoy en día muchas familias aceptan una pareja de otra cultura o otro país. Pero puede ser que los padres no acepten a tu pareja. Si es tu caso y tienes que elegir entre tu propia felicidad o lo que tus padres decidan, te recomiendo que escuches a tu corazón. Ha habido algunas personas que se han arrepentido toda su vida por no haber tomado la decisión correcta. Ha habido algún caso de bodas secretas porque la familia no aceptaba el matrimonio entre ambos. Pero aún así se han casado y ahora son felices. Así que mi consejo es obedece y escucha siempre tu corazón. Él no te traicionará. Para vivir juntos como mínimo uno tiene que mudarse a otro país dejando familia, amigos y trabajo. Puede ser duro vivir lejos de tu familia y cerca de tu familia y de tu pareja. Una buena solución sería que ambos se mudaran a otro país. Por ejemplo, una chica española y un chico coreano fueran a vivir Dublin. Ambos estarían en cuerda de condiciones. Y hasta aquí nuestro vídeo de cómo obtener una pareja internacional y no morir en el intento. Si tienes preguntas escríbenos, te responderemos. Y si estás iniciando una relación de pareja con una persona de otro país o cultura y quieres explicarnos tu caso, coméntalo y estaremos encantados de leerlo. Asimismo, te animo a darle like al vídeo si te ha gustado. Y mi consejo es suscríbete para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Porque vamos a hacer más vídeos y van a ser muy útiles. Como por ejemplo, cómo poder tener tu pareja el permiso de residencia sin casarse. Y eso es muy importante. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! Dale like y suscríbete. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!